Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias a la organización por contar conmigo. Y nada más, tengo 10 minutos que espero que les resulten de su interés. En primer lugar, comienzo la exposición con una mirada al presente, ¿no? Primero, ¿cuál es la realidad de nuestros pacientes con crisis epilépticas en urgencias? Quiero empezar contando la relevancia que tiene lo que es el servicio de emergencias, la urgencia hasta hospitalaria. ¿Por qué? Luego lo entenderán. En primer lugar, por una cuestión de tiempos. Mirad, estos son datos del SUMA, facilitados por el doctor Besadi, en el último congreso de urgencias, en el cual me llamó la atención lo rápidos que es la realidad que actúan. 15 minutos un ovimóvil, 20 minutos un VIR o una unidad médica y un básico en 45. Y luego el tiempo de intervención traslado, 39. En conclusión, una hora en llegar al hospital, como mucho. Pero claro, eso contrasta con los datos que ven abajo, en el cual llama la atención que cuando ya el paciente es un estatus no convulsivo, nos podemos plantar hasta 16 horas y media. Con lo cual, los resultados no son tan buenos. Esta foto también del presente hace referencia a la atención hospitalaria. Estos son datos del registro ACESUR, en el cual la foto es de un paciente de unos 50 años, que la mitad viene por servicios de emergencias, la otra mitad no, un 45% viene por propia iniciativa, que un tercio de pacientes es primera crisis, con lo cual dificultad. Y hay que destacar que aunque tengamos un 40% de crisis que no sabemos la causa, la realidad es que tenemos un 62% de sintomáticas, ya sean agudas o remotas. Otra foto es que no hay TAC para todos los pacientes, ni siquiera para los pacientes con primera crisis, solo 90%. Y el extraencefalograma, 36%. Es decir, uno de cada tres pacientes que atendemos en urgencias están siendo atendidos por un equipo, ya sea de neurofisiología o neurología, urgente o intercrítica en las primeras 24 horas. El tratamiento urgente sigue siendo benzeacepinas, el fármaco que se ha convertido de elección es el levetiracetán, en segundo lugar la cosamida. Hay que destacar que uno de cada tres pacientes casi tiene algún resultado adverso a 30 días, o sea que algo tenemos que mejorar. Y luego respecto a la interconsulta de neurología, hay que decir que solo un 28% de pacientes se responsabilizan del alta y están disponibles. Y también quiero destacar que de nuestro estudio, que fueron 18 servicios de urgencias, no solo terciarios, hay de todo tipo de hospitales, pequeños, comarcales, 36% no hay neurólogo. Y cuando hacemos un estudio, que por cierto no aceptaron publicarlo, cuando comparamos el papel de la interconsulta de cara a si realmente mejoran los resultados, la realidad es que se atienden pacientes más complejos, les avisamos, pese a que pensamos en pacientes más ancianos, más comórbidos, etc. Pero la realidad es que el modelo de atención que tenemos no mejora los resultados. Este documento de consenso no está publicado aún y os traigo como primicia que hemos colaborado compañeros de SEMES, con compañeros de la SEEP, la Sociedad Española de Epilepsia, que es una sociedad multidisciplinar, y con la Sociedad Española de Neurología. Y os voy a resumir, que tengo siete minutos, lo fundamental. En primer lugar, cuando me hablan de conceptos, mirad, yo, que quede claro el concepto de crisis epiléptica urgente, me quedaría conforme. ¿Cuál es? Claro, todos tenemos en la cabeza que hay crisis que no son urgentes, que pueden quedarse incluso en el domicilio, ¿no? La típica crisis en paciente con epilepsia, que es la habitual, en semiología, en frecuencia, etc. O sea, no tiene por qué ser una crisis epiléptica urgente. ¿Quién es ese paciente? Pues el que tiene estado epiléptico, ahora veremos quién es, crisis en acúmulos, y un nuevo concepto, que es el de crisis de alto riesgo. Respecto al estatus, partíamos de 60 minutos hace unos años, y ahora hay que decir que desde el último artículo de Trinca, aquí refrescado en Medicina Clínica por Santa Marina, lo que vemos es que ya son cinco minutos. Eso ya lo sabíamos del Ovenstein 2009. Pero lo que no quedaba claro era cuál era el T2, que en resumen es un tiempo que algunos ya lo llaman como estatus refractario, realmente es el tiempo en el cual preocupa porque hay consecuencias a largo plazo. Mirad, el que conoce el ámbito del dolor y sabe las diferencias fisiopatológicas agudo-crónica, es casi igual cuando un paciente tiene una crisis a cuando perdura en el tiempo y llega a los 30 minutos en un convulsivo, o cuando llega a 60 en un focal con alteración de conciencia. Esto es lo que tenemos que evitar. Nuestro end point es que nuestro paciente reciba un tratamiento antes de este tiempo. La otra parte del triángulo es la crisis en acúmulos. No hay una definición unánime. Jafar Pur hace la revisión fundamental, que se incluyó en el consenso, y en resumen, tomar crisis repetidas, al menos dos en 24 horas. ¿Y qué es esto de la crisis de alto riesgo? Pues mirad, es una crisis que va a tener alta probabilidad de acabar siendo un estatus. Y aquí es importante hablar de los ítems. Lenguaje anormal, desviación ocular, automatismos, y ya incluye el concepto de acúmulos. Dos crisis le da un punto y más de dos crisis, dos. Mirad, más de uno, es decir, dos puntos en el ADAN score, lo que nos dice es que hay un 85% de probabilidad de tener un estatus. Y luego hay otros factores que se escapan a esta escala, como es la primera crisis, crisis en gestante, una mala adherencia al tratamiento habitual, fiebre, presencia y complicaciones, obviamente, de la crisis. Esto es lo que nos tiene que hacer correr y llevar a este paciente al hospital. Esta diapositiva daría para hablar los 10 minutos. Me voy a ir rápido, este es el consenso que se ha aprobado de tratamiento. Dos minutos, utilizar benzos, ya sea diazepam, fundamentalmente, o clonazepam IV, o las no IV, que fundamentalmente quedaros con el mirazolam intramuscular o el bucal, el bucolam. A continuación, pensando en nuestra hospitalaria, que es una oportunidad que no se puede perder, hay que empezar con un FAE cuando sea necesario, más de 5 o 10 minutos. ¿Cuál es el fármaco de elección? Probablemente levetiracetán. El valproico aparece, pero hay que decir que tiene un asterisco, porque está dentro del listado de fármacos peligrosos. Y cuando uno llega al hospital, si el paciente sigue, el que sustituye a la fenitoína parece la lacosamida, entendiendo que ninguno de los fármacos es, digámoslo así, el que tenga mayor evidencia. Aún no hay resultados del ESET, que es un ensayo que los está comparando. Y por último, no olvidéis del coma cuando sea necesario, aunque es verdad que en los pacientes, cuando no es un estatus convulsivo como tal, se trata un poco de retrasar lo máximo posible. Y la ketamina es un fármaco que cada vez se está utilizando más, en segunda o tercera línea, y que cada vez tiene una cabida mayor, incluso en esta hospitalaria. En tres minutos que me quedan, se plantea la posibilidad de si sería beneficioso el código CRISIS. Hemos presentado concepto novedoso, crisis, digámoslo así, urgente. Hemos presentado un consenso de tratamiento, pero ¿y ahora qué? Pues la realidad es que podemos copiar el modelo de código ICTUS con muchos matices. Paciente, importante la atención precoz en la familia. Una de las cosas que queda acá en el consenso es que tienen que tomar no solo los fármacos habituales, sino caer en la benzodiazepina que el paciente tiene en casa. Muchos pacientes no saben que un lorozepam entre la violencia le puede evitar un estatus. En segundo lugar, no podemos acondicionar a la sociedad cuando llamar, pero sí los servicios de emergencias tienen que identificar bien a ese paciente cuál es el crisis de alto riesgo. Y a continuación, activar como cualquier código, un preaviso, urgencias, etc. Una vez entrada en el hospital, es importante, los neurólogos nos piden que les avisemos cuanto antes, habría que ver la disponibilidad, y evidentemente que haya capacidad de una electroencefalografía urgente en nuestro ámbito. Importante los fármacos que hemos hablado y luego nos queda el caballo de batalla de, claro, ¿cuál es el destino? Una de las propuestas es que incorporen la filosofía como es las unidades de ICTUS, en el cual tengan camas monitorizadas para continuar con lo que es el registro electroencefalográfico y tratamiento que han empezado en nuestra cama de urgencias. Problema, seducir al resto de compañeros, que en neurocirugía tenga una actitud activa, que la UCI coja pacientes... Es decir, hay mucho por pulir, pero que queda claro, ¿cuál es el problema? Si os conté, en el ADAN-Score hay una serie de variables, de acuerdo, que a veces son síntomas deficitarios, y este es el problema, porque, claro, nuestro paciente con un estatus focal o generalizado, síntomas que puedan pensar en un no convulsivo, lo que os he contado, crisis repetidas u otros factores de riesgo, queda claro lo que pueden ser esos factores de inclusión. ¿Y si el paciente tiene síntomas deficitarios? En el ADAN-Score que os he contado, un paciente con desviación oculocefálica, ojo, va a favor de crisis si coincide con la hemiparesia. Si os encontráis una hemiparesia, la clásica que vemos en el ICTUS, con una desviación que mira el famoso frase de al lado sano, eso no se suele cumplir en las crisis. Esos automatismos, que son fenómenos de chupeteo, en el fondo no dan tanto problema porque son fenómenos positivos. Y la alteración del lenguaje es muy complicada, pero cuando vemos esos pacientes con fenómenos en los que va y viene, fluctuante, es verdad que a veces puede ser complicado, pero hay que pensar que en paralelo se debería plantear al tratamiento revascularizador en lo que es este código crisis. Y esto es relevante porque está descrito que hasta un 30% de los códigos ICTUS son pseudo ICTUS, y un 25% de esos pacientes son crisis epilépticas. Ya terminando, en esos pacientes que damos de alta, os recuerdo el score publicado recientemente en emergencias, el score RACESUR, en el cual podemos ver que si un paciente tiene tres o más fármacos, ha venido seis meses antes al hospital y su crisis no es generalizada tónico-clónica, tiene una alta probabilidad de tener un evento adverso. En nuestra muestra está el 60%, cuestión que no resultaba la DI. A esos pacientes, continuidad asistencial, consulta precoz, etc. Claro, ya terminando, 19 segundos, clínica, sigue siendo la clave. Estamos en esta situación, en nuestro diagnóstico. La realidad es que estamos todavía en el ángor pectoris de la angina. Es decir, no tenemos la troponina, la neuroimagen todavía queda mucho por hacer. Y ya terminando, solo dos recuerdos. Uno, para el tacto multiparamétrico, que se ha visto que hay un hiperflujo en estos pacientes y que puede llegar incluso a evitar lo que es una revascularización. Y os recomiendo, si tuvierais YouTube o Google, que pongáis Ceribell. Esto es un cribado EG en la que podéis ver cómo se transforman los registros electrocefalográficos en sonidos. Está pensado para que enfermería incluso avise. Y nada más, optimizar tiempos, coordinación, identificación, semiología, recursos y trabajo en equipo. Yo también soy de Somos Urgencias, Somos Uno. Gracias.